Y esta canción además habla de las diferentes edades por las que vamos pasando y como eso nos afecta en lo que somos después, ¿no? Y a veces estamos con alguien y pensamos que es por nuestra culpa y tal y no sabemos que ha tenido su vida, sus historias y por eso quizás es así se llama Nuestro Milagro Nuestro Milagro Un caballo de tela Es preguntarme cuándo seré yo el que pueda Y las ganas de hacerme mayor Las calles de ganar La libertad de ganar Y descubrir que no soy tan rara como pensar Un disco de la guardia Y la cama desfecha Pasar del instituto, mojarme pensando en ello Y las ganas de irme a Madrid Soy solo el resultado de todas esas cosas Si un día no me entiendes Si un día no me entiendes No pienses que es por ti De mi padre y mi madre Y de tu familia Si un día no me entiendes Y de tu familia no me entiendes Y de tu familia no me entiendes Y de tu familia no me entiendes Soy solo el resultado de todas esas cosas Y de tu familia no me entiendes No pienses que es por ti Y de tu familia no me entiendes Y de tu familia no me entiendes Pues yo te veo llevar Y de tu familia no me entiendes 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 Ya no es tu milagro Te vienes a vivir